Hoy es viernes, en esta ocasión nos encontramos en la Secundaria Federal Número 4 aquí en Chipitlán y vamos a hablar, si usted puede darse cuenta, detrás de mí tengo un mural espectacular que es del maestro Luis Piña Rosales. Luis, gracias, gracias por recibirnos en este espacio de alguna manera tan personal porque es una obra de su creación. Muralista, pintor, hijo de artistas. ¿Cómo comienza, me imagino que desde pequeño, la mamá, el papá, vive dentro de un taller de arte. ¿Cómo comienza a meterse en el arte? Bueno, cuando queremos rastrear el origen de uno, efectivamente aterrizamos que empieza desde mucho antes de nacer. ¿Verdad? Por mi señor padre, por mi señora madre, que juntos trabajamos la técnica bizantina y mi padre ha regresado a la Academia de San Carlos, entonces en casa, desde muy pequeño, desde que tengo uso o razón, empezamos a tener contacto con el color, con los mosaicos, con los pinceles, con el lienzo y con ello, con todo el elemento humano, los personajes, el calor de la amistad, de la bohemia, de las buenas anécdotas dentro del arte mexicano. ¿Cómo era la casa, Luis? ¿Cómo recuerda a su papá y a su mamá? ¿Cómo recuerda aquellos días? En aquellos días, cuando yo era pequeño, era un peregrinar por mi señor padre que venía de la Ciudad de México hasta que, de alguna manera, cuando somos cinco, cinco hermanos, mi señora madre, ya preocupada por el escenario familiar, decide moverse al lugar donde ella nació, a Altapalmira, en Temisco, Morelos, a cinco minutos de aquí. Es ahí a donde se da un escenario más campirano, más arraigado a la naturaleza, al aperitivo visual de lo que es el artista, y que para mi señor padre, que era un hombre de ciudad, era un hombre, digamos, intelectual dentro del arte, de un conocimiento amplio, pues el abstraerse nuevamente, fue maravilloso el volver a reencontrarse con la naturaleza y poder desarrollar en gran cantidad obras de arte, que yo creo que son maravillosas. Muralista también, muralista importante. Sin lugar a duda, mi padre inicia en la época, a finales de los 40, brinca a los andamios de los maestros muralistas. Por ese trato y además por esa capacidad. Mi padre fue un consentido de Chávez Morado. Y Chávez Morado lo adopta como uno de sus dilectos colaboradores, porque al calor de estas pláticas surge el mural más importante de José Chávez Morado, creo yo, la conquista de la energía por el hombre. Y este mural es el primer mural que se realiza en México, en la técnica bizantina, y que actualmente se encuentra en la ex Facultad de Ciencias y Artes de la UNAM. De ahí, de Chávez Morado, decoran lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y ahí trabaja nuevamente los mosaicos en piedra, que ya dominaba perfectamente bien el maestro Juan O'Gorman, porque Juan O'Gorman junto con Diego Rivera se opusieron un poco al uso de la técnica europea del mosaico italiano. Entonces, la SCOP se vuelve a decorar con piedras de colores naturales que O'Gorman y Rivera rescatan en todo nuestro territorio nacional. Juan O'Gorman, ahí hay un fragmento interesante dedicado a las diferentes formas de comunicación. Y entonces, Piña Vigueras, mi señor padre, pinta una V de la Victoria, pero al lado de una enorme piña. Y entonces, Piña Vigueras, es como él dijo ahí. Es como una firma, ¿no? Es su firma que deja ahí como legado. Histórico, prácticamente. Claro, es la forma en la que él desde 1954, cuando se develan, dice ahí está Piña y la ve, pero no de Victoria, sino de Vigueras. Porque además era alusión a las diferentes formas de comunicación. Y ahí dejó perpetuado. Mientras que con Chávez Morado, trabaja en el detalle más importante, donde va emergiendo un joven sobre el interior de un árbol gigante, que tiene en su parte superior dos ramas que simbolizan la posición de alumbramiento de la mujer. Este joven que va en una posición ascendente, como si fuese el nazareno ascendiendo, está siendo ya esperado por una mujer que está en el espacio celestial con unos senos abundantes. Es decir, ya es el nacimiento de una nueva raza, de un nuevo México que se estaba transformando. La base de este árbol son los héroes mexicanos ante los cuales los religiosos y los traidores a la patria huyen ante la presencia de los héroes mexicanos. Así van los relatos de lo que fue el paso dentro del muralismo de mi señor padre. Una familia de artistas. Sé que también su mamá y los hermanos colaboran de manera... participan en los murales. Bueno, voy a platicar un fragmento que es importante señalar, Gina. Cuando México se empieza a transformar, Chávez Morado a finales de los 40 viaja a Europa para innovar y entender que era esta técnica del mosaico, porque se pensaba... Del mosaico veneciano. Del mosaico bizantino, porque resistía los elementos del medio ambiente, el sol, la lluvia, el polvo. Teniendo en cuenta que había otros artistas que de alguna manera o Gorman y demás habían peleado en contra de esta técnica, ¿no? Sí, pero él viaja precisamente porque Chávez Morado hablaba de la integración plástica en México. Entonces, él tenía una visión diferente. Él pensaba en un espacio donde todos los artistas coexistieran, pero no nada más los artistas, sino donde también el plomero, el herrero, el albañil, el arquitecto, el ingeniero. Por eso uno de los murales de Chávez Morado está dedicado a los constructores de la ciudad universitaria y ahí aparecen todos. En esta visión de Chávez Morado, de la integración plástica, él viaja a Europa y a finales de los 40 llega, pero para 1950 los italianos ya estaban cimentados en México. Por una razón, porque solamente en México se estaba viviendo una revolución cultural, como en ninguna otra parte. Sobre todo en los 50. Exactamente, es decir, la etapa fuerte, 40, 50, es el muralismo mexicano y que llega y se posiciona, porque si tú recuerdas, todos los murales de los maestros del muralismo mexicano se cubrieron con la técnica bizantina. El mismo Diego, que se oponía al uso de esta técnica, terminó cubriéndose el Teatro de los Insurgentes. Y ahí también trabajó su papá, ¿no? Ahí es, ahí mi padre ya siendo subjefe de los mosaicos italianos. ¿Qué sucede con los discípulos, por nombrarlos de una manera? Recuerda que los maestros, pero los maestros italianos venían del fascismo, venían con los resabios de la Segunda Guerra Mundial, pero con los resabios más de una mentalidad superior. ¿Qué pasa con los maestros del arte mexicano? La LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Está Siqueiros, está Rivera. Eran hombres temperamentales, eran hombres armados, venían de la revolución. Bueno, era un México, era un México bronco. Un México bronco, pero esto permite que no se da, no hay cohesión entre los maestros europeos y los maestros mexicanos. ¿Quiénes adoptan? ¿En quiénes recae el aprendizaje de la técnica? En los discípulos, y hay quienes lo adoptan como forma de vida. Y se da otra vez nuevamente ese sincretismo europeísta y mexicano, y que da el producto, por ejemplo, de lo que hoy tenemos aquí a espaldas. Es decir, un arte propio, claro, con una técnica europea, pero con una aportación netamente mexicana. Con un sabor nuestro. Y además moderno, actual, Gina. Hablamos de los discípulos. ¿Discípulo de quién eres? Yo soy discípulo directamente de mis padres. Con influencia en palabra, anecdótica, de todos los maestros que poco yo tuve la oportunidad de conocer. Aquí en este espacio conocí a Rufino Tamayo. Pero yo conocí a Rufino Tamayo por las visitas que hacía mi padre aquí en Acapancingo, en la avenida Rufino Tamayo. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Raúl Anguiano, que muere en el 2006. Para mí un extraordinario hombre. De igual manera conocí al arquitecto Juan O'Gorman. Y conocí, y hoy por lo menos tengo la amistad de los descendientes de toda la otra historia del arte mexicano que surgió a la par del muralismo, Gina. Los afamados calendarios. Ah, claro. Los afamados calendarios, que de alguna manera ahí es un tema que habría que platicar en otro momento. Porque si el muralismo, a través de la visión de los maestros, quiso o intentó educar al pueblo... A través de... Y fracasa. Pero los calendarios, desde los 30 y 40, pues eso sí, llegaron hasta los rincones y se metieron hasta la cocina de los hogares mexicanos. ¿Qué fuiste aprendiendo de tu mamá en especial? De mi señora madre, su espíritu de lucha, que era... Mi madre es... Era una mujer sencilla, es una mujer sencilla. Tiene 63, 64 años ya trabajando la técnica bizantina. Es la mujer más longeva, pero es la primera mosaisista mexicana. Entonces, ver a mi madre trabajar en esa búsqueda de la economía, del sostento familiar, cuando yo era pequeño, a mí me dejó muy marcado, Gina, muy marcado. Por su esfuerzo, por su constancia, por su espíritu de lucha en el afán del sostento familiar. Y además por su capacidad como mujer creadora. Porque a ella solamente... Los mosaicos en México le daban... O sea, ella maquilaba, maquilaba, maquilaba. Y ella empieza a crear figuras. Hoy veo tortugas, pezbelas, delfines en albercas. Todo eso fue creación de mi señora madre, que empezó a hacer todo ese tipo de líneas, en el afán de sobrevivir, de mercar algo que en los 50 solamente servía para recubrir fachadas. Que era decorativo únicamente. Sí, claro. Pero además es una cuestión comercial. Porque en México hablar del mosaico era hablar en los 50's de recubrimiento para fachadas. Siendo ese valor artístico, ¿no? No era una cuestión artística. La cuestión del artístico, aquí hay una cuestión interesante. La actitud de los maestros italianos, como Francesco de Min, el doctor Bassi, por ejemplo. El doctor Bassi, que era parte de los mosaicos italianos, y esta historia está como que queriéndose borrar por algunas personas. El doctor Bassi era padre de Sofía Bassi. El detalle inclusive de su hija, este problema con su hija, que termina presa en Acapulco, y que a lo mejor tocó ver los murales que están en Guerrero, y en Chilpancingo, Guerrero, fueron hechos por Sofía Bassi. Mosaicista. Se han hecho el mosaico. Estando presa a ella. Este detalle fue también motivo de que los mosaicos italianos sucumbieran. Pero además por la actitud de los maestros hacia el pueblo mexicano. ¿Y tanto cuánto despectiva? Sí, claro, totalmente despectiva. Querían una maquila, pero no aceptaban el arte que había en las manos de nuestro país. Y hoy todavía estamos sojuzgados, sometidos a los cincuentes. México era un país de sombrerudos, así nos decían, de campesinos, de huaraches. Me imagino jugando en alguna huerta llena de frutales, como este mismo. Sí, y puedo decir nombres, zapote, guayabas, mangos. Claro. Claro, y al deleite de la caída de los grandes canales que surtían de agua, y ver las cañas enormes que permeaban y los campos de maíz. Que me encantaba, a mí siempre me encantó ir a cortar las calabazas tiernitas y robarme, robarme, porque era la palabra de un niño, inmiscuirme entre los tecorrales o los alambrados que había de los campesinos para poder tener ahí al alcance de mi mano alguna calabacita tierna y llegar a la casa para poder tener el alimento con toda la familia. Me imagino un niño con un ambiente, pues, de alguna manera, con olor a fruta, ¿no? Y al barro, y al barro que me gustó mucho moldear desde pequeño, me gustaba estar perdido, abstraído de todos y estar haciendo enormes cosas con el barro en la época. Y yo es que todo era, no había pavimento, todo era barro. Y a mí me encantaba estar jugando con el barro. Me encantaba pintar. Ahí tengo testimonios de mis primeras. Guardo, por decirlo así, enmarcado mi primera obra que mi señor padre me guardó de 1975, ya en acuarela. Entonces, así la guardo porque a raíz de la muerte de mi padre ya uno empieza a ver qué tenía guardado y entre eso estaba mi primera acuarela de 1975. De todas las técnicas, ¿cuál es la que más te gusta? La que más disfruto son dos. ¿Dónde más te encuentras? El óleo y el mosaico. Así es como vivo. Cuando no estoy haciendo óleo, estoy haciendo mosaico. Cuando no tengo mosaico, estoy haciendo óleo. Dentro de lo que puedo crear por a mí mismo, por mí mismo, pues, generalmente, estoy ocupado haciendo los encargos que tengo de trabajo en relación a la obra mosaicista o a la obra de encargo de retratos de paisajes, Gina. Pero bueno, finalmente un artista joven. Te falta mucho. Muchas gracias. Mucho todavía por recorrer, por caminar. Así me siento joven y me siento gozoso de lo que he realizado en mi vida. ¿Qué te falta por hacer? Es una pregunta complicada, pero seguir creando. Seguir creando. Estoy en una etapa de creatividad. ¿Cómo nace esa parte de la creatividad? ¿Cómo nace? Pues, a través de una causa que la provoque, que la funda y la motive en mi ser para poder dar vida a algo. ¿Cómo nace? A través de la... Recuérdate aquella frase que decía el Leonardo en la provincia de Vinci. Decía el gran Leonardo, el genio aparece cuando hay quien lo utilice. Entonces, realmente, ¿cómo nace en mí? Cuando hay quien me llama, quiero esto, maestro, quiero esta obra de tal manera, y yo empiezo a imaginar, a dar vida, a dar forma, como este mural que hoy nos acompaña. Nace a través de una inquietud de la comunidad académica de esta institución. Y hay una invitación, creemos que haya algo donde los jóvenes vean que después de aquí hay más cosas que después de aquí tienen que consagrarse, que buscar y que no claudiquen sus estudios al término de la escuela secundaria. Un artista es reflejo de su tiempo. Sí. ¿Sí? Porque estoy viendo este... Es un mural muy moderno. Así es. Sin embargo, tiene estos dejos maravillosos, mexicanos, muy mexicanos, tanto la serpiente, el fuego, los colores, los volcanes, pero es un mural absolutamente moderno. Habla del Google, inclusive, tenemos aquí una estación de retransmisión, una carabela, no sé qué. Es correcto. En su origen es el símbolo de la cuestión petrolera, ¿verdad? del pozo petrolero, pero a partir de la mitad del mural del eje central se convierte en una torre de transmisión que tiene las cuatro vertientes, ahí los cuatro puntos, las ondas del conocimiento y está el joven, ¿verdad? Observando a través del microscopio el microcosmos que se convierte en esta espiral de la vida. ¿Cómo se diseñó este mural? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué fue lo que te...? Estaba pensando en la libertad, por eso está en hombre joven, pero estaba pensando en la ciencia, estabas pensando en la educación, pero ¿cómo empiezas a construir algo que te diga algo, que armonice, que esté equilibrado, que esté sobrio? Y empiezas a jugar con dos discursos, discurso antiguo a través de la palabra, del tratoa. Esos azules son espectaculares. Del tratoa, del padre a hijo, de la educación oral, y termino, empiezo con un diálogo en la base y termino con otro, moderno, dos sombras. Mira, es un contraste. Actualizado, claro. Dos sombras en el ubique en otros, es decir, termina el mural con la secundaria, ese es el edificio, aquí estamos situados. Entonces, esas sombras son esos, es el contexto general, no soy yo, no eres tú, es tú y yo, el nosotros, ustedes, ellos. Y por eso, es el discurso, del diálogo, de la palabra, la base de este mural. Esa es la base, pero además, el conocimiento, en nueve escalones, que entra a una cámara, que es descendente, para nacer, el joven ascendente, al conocimiento. Pero es la parte histórica también. Claro, pero es la raíz, por eso hasta el centro, está fundamentada una enorme pirámide, China, porque todo aquel, que se fundamente, en su origen, en su raíz, pues está consolidado. ¿Hemos ido perdiendo la raíz? Mucho, claro, mucho, en nuestro país, mucho, por a través de la lengua, por la, vamos a llamarlo, o a decirlo, de alguna manera, por la imposición, por la conquista, por la invasión. Hay muchas formas de conquista, ¿no? Por todas, formas de someter, de cambiar la idea, de pensar, de los pueblos. Entonces, este es un llamado a eso, o sea, desde la parte central, hasta la izquierda, donde ella arranca, la fuerza motor es Quetzalcóatl, señalando, su discurso de trabajo, creación y libertad. Fíjate bien, trabajo, creación y libertad. Y en esa invocación, del conocimiento, el espíritu guerrero, jaguar y águila, del espíritu mexicano. Es una invocación, pero es una invitación, a la reflexión, del espíritu nuestro. Trabajo, creación y libertad. ¿Qué pasa con los maestros del arte mexicano? La LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Está Siqueiros, está Rivera, eran hombres temperamentales, eran hombres armados, venían de la revolución. Bueno, era un México, era un México bronco. Un México bronco, pero esto permite que no se da, no hay cohesión entre los maestros europeos y los maestros mexicanos. ¿Quiénes adoptan? ¿En quiénes recae el aprendizaje de la técnica? En los discípulos. Y hay quienes lo adoptan como forma de vida. Y se da otra vez nuevamente ese sincretismo europeísta y mexicano y que da el producto, por ejemplo, de lo que hoy tenemos aquí a espaldas. Es decir, un arte propio, claro, con una técnica europea, pero con una aportación netamente mexicana. Con un sabor nuestro. Y además moderno, actual, Gina. Hablamos de los discípulos. Discípulo de quién eres. Bueno, yo soy discípulo directamente de mis padres. Con la influencia en palabra, anecdótica de todos los maestros que poco yo tuve la oportunidad de conocer. Aquí en este espacio conocí a Rufino Tamayo, pero yo conocí a Rufino Tamayo por las visitas que hacía mi padre aquí en Acapancingo, ahí en la avenida Rufino Tamayo. Tengo la oportunidad de conocer al maestro Raúl Anguiano, que muere en el 2006. Para mí un extraordinario hombre. De igual manera conocí al arquitecto Juan O'Gorman y conocí, y hoy por lo menos tengo la amistad de los descendientes de toda la otra historia del arte mexicano que surgió a la par del muralismo, Gina. ¿Qué tanto ha influido Morelos en tu obra? Totalmente. Yo las primeras posiciones que tuve son horizontes de identidad que inicié con este sentimiento nacionalista. Tenga o no tenga yo la mirada de la crítica del arte moderno, no me eclipsa en mi ser. Y de ahí como que se adoptó y otros más lo adoptaron, Horizontes de identidad, se dio para escribir artículos de amigos, compañeros, periodistas. Y es el reflejo de todo el paisaje de este estado de Morelos. Es decir, de ahí lo que más cambié es entre montañas y cerros picachos del estado de Morelos. Tepuzlán, Tlayacapan, Amatlán, Palpan, Huautla, tienes Jantetelco, tienes Chalcatzingo. Es decir, todo el escenario del estado de Morelos hay una similitud del paisaje y es verdaderamente hermoso, es extraordinario. Los picachos del estado de Morelos son hermosos. Lástima que esa colección, porque tengo que vivir o sobrevivir, se fue desgranando, se fue desgranando en cuanto a mi idea era que fuera itinerante, porque era un aperitivo visual interesante del paisaje morelense. Ante esto, la modernidad como artista, ¿cómo te influye, cómo te pega, cómo te afecta, cómo la creces, cómo la reproduces? ¿Qué haces con eso? Buscar alternativas cuando dices cómo en un escenario o en un país donde la modernidad distrae la creatividad, donde distrae todo lo esencial de la vida del hombre, del ser humano, creas, pero buscas alternativas en un afán de darle uso a la tecnología y dices, bueno, si hoy con la tecnología puedo yo imprimir o masificar mis propias obras y yo mismo poder decir, bueno, no te vendo un original, pero te vendo una copia que te permita sobrevivir, o sea, que ya no es como una litografía como lo era Galas de México que, bueno, compraba la obra y explotaba y era un imperio a nivel América y después en el mundo también se posesionó don Santiago Galasarse, pero yo creo que la tecnología de esa manera la uso o la aplico, es decir, para reproducir mi propia obra y de alguna manera también sobrevivir, ¿por qué no? Claro, bueno, un artista tiene que vivir, no sobrevivir. Bueno, los artistas sobrevivimos, pero lo hacemos con gozo y con gusta. Es parte del esfuerzo. Porque no dejamos de aportar y no dejamos de aumentar, como se dijera, poéticamente, ¿verdad? El decoro y la alegría de este universo es humano. Es curioso la contracultura, pero es más enriquecedor si empezamos a ver movimientos paralelos al muralismo dentro del proceso histórico del arte en México. Entonces, hablar de tres grandes está bien, porque se han encargado de este escenario, pero todos aportaron, todos dieron un escenario de creatividad hermosa, es decir, dijimos varios muralistas. Jorge González Camarena fue enorme con aquella obra de la conquista y del abrazo. Es una obra extraordinaria. Chávez Morado, extraordinario con su dialéctica y con su conquista de energía. Alfredo Salce con los murales de Michoacán. Y así nos vamos viendo los que no son llamados tres grandes y que es una obligación a portar o Francisco Goitia, por ejemplo. ¿Quién contra Goitia? Que tuvo sus fantasmas internos con los que se peleaban. Fantasmas internos, pero nunca coincidió con los llamados tres grandes. ¿Pero todavía está actual el muralismo? El muralismo vive. ¿En estos tiempos? El muralismo vive. ¿En estos tiempos? Vive. ¿Y vivirá? No puedo decir que está muerto. Vive porque vive el espíritu, vive los que venimos desde allá. Desde, decía Siqueiros, desde el hombre más antiguo hasta el hombre de hoy y el hombre que se proyecta hacia el futuro, el reto no puede ser más ambicioso. Vive porque yo vivo, porque usted vive, tú vives. Porque está todavía esa inquietud latente de seguir creando muralismo. Mañana eso vamos a hacer en la universidad, dar esta plática y develar otro pequeño mural en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad. El primero que se hace en esta técnica en la Universidad Autónoma del Estado. ¿La diferencia de esta técnica? La diferencia de esta técnica, no lo entiendo en tema. En técnica, es más moderno, es más... Ah, no, lo que pasa es que nos permite y desafía a la naturaleza, al sol, a la lluvia. Claro, que eso es, bueno, importantísimo. Para que esté ahí, vamos a dar un ejemplo común. El Teatro Insurgentes tiene, ya va para 70 años ahí, 65 años ahí. Y ahí sigue. Y ahí sigue, ahí sigue ante la vista de una sociedad en movimiento, como lo había hecho Siqueiros. hemos creado un arte en movimiento para una sociedad en movimiento, no para el que se detiene a contemplar, sino para el que en su ir y de venir en la ruta, caminando, en esta sociedad de vanguardista, pueda contemplar el arte como una imagen perpetua, estática, que no deja de cansarse y no deja de decirnos lo que somos. ¿Como artista sobre eso vas? Una obra que esté ahí, que todo el mundo la mire, que todo el mundo que trascienda el tiempo. Lo más importante es de una obra de arte, Gina, es que la última pincelada es la que le da el espectador en su ir y de venir. Esa es la ganancia no sin marketing, sin afán de engaño, sin artificio. La obra de arte es y cumple su función. Los maestros ya se fueron, pero la obra de arte ahí está diciéndonos a cada momento lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Jorge Luis Piña, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Bueno, me río porque me da gozo, me gusta que me pregunten y siempre me quedo así con ganas de decir más, pero creo que lo que hemos dicho estuvo bien y agradezco a ustedes enormemente el haberme permitido interactuar con ustedes y con todos los que nos vayan. Te agradecemos, te agradecemos sobre todo para estos días viernes que siempre tenemos una conversación con alguien interesante, con alguien que es como parte de este mosaico maravilloso que es el Estado de Morelos. seguiremos pendientes y seguiremos creando, Gina, cuando ya no estemos. Eso es lo importante, permanecerán ahora. Sin lugar a duda, esa es la consigna del arte y de los artistas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti.